Muy amplio en preselección, teníamos a cinco muchachos en fútbol, cinco muchachos en vóleybol de sala varonil, una muchachita en fútbol sóccer femenil, los cuatro de vóleybol de playa universitario de la UAS, Alicia Abigail Gutiérrez Mancilla, que también fue convocada a dicha justa, en el caso de Juan Pablo Favela, en el baloncesto, y nos sentimos muy complacidos el saber que están volteando. Creo que es importante reconocer, honor a quien nos merece, los apoyos que hemos recibido de parte de nuestros rectores, el doctor Víctor Antonio Corrales Burgueño, en el sentido de que ha apoyado fuertemente lo que es el deporte. Muestra de ello es este llamado, esta fuerte, este fuerte llamado que están haciendo deportistas universitarios, en esta convocatoria, te repito, pues histórico, creo que deportes va a la par, a la par con las cuestiones administrativas del rector, en el sentido de que estamos también ahí colaborando, ahí con el plan institucional de la internacionalización. Importante tener nuestros deportistas también en esferas internacionales, y que sean convocados, ¿no?, a preselección, ya el que voltean, creo que nos damos cuenta, es una muestra del apoyo que hemos recibido de parte de nuestro rector. Y esto es un trabajo que se viene desempeñando ya desde el inicio del periodo de gestión del doctor Jesús Alfredo Cuenojeda, con el anterior rector, yo creo que vamos a la par, ¿no?, un proyecto que debe de darse a mediano plazo, buscando que este sea a largo plazo, pero estamos cumpliendo, creo, en el deporte universitario de la UAS.